Me siento preparado, con mucho miedo también, pero eso yo creo que es natural. Pero me siento muy contento, muy contento de haber pasado por esta escuela y pasado por los profesores que tuve para poder enfrentarme al mundo laboral. Durante los cuatro años de estudio viví mucho tiempo, o sea, viví todos los estudios en Maipú. Entonces, viajar en la mañana muy temprano para llegar aquí temprano, después de irme muy tarde de la escuela, para llegar muy tarde a mi casa, yo creo que ese es el recuerdo que más tengo en la piel y en la sangre. Así que también me acuerdo de los profesores y de las experiencias que tuve. Yo creo que haber tenido la posibilidad de estar en esta escuela, yo creo que ese es el mejor recuerdo que tengo. Haciendo lo que siempre he hecho, que es trabajar muy duro, aprovechando cada una de las oportunidades que se me presentan, para aprender de todo, aprovechando cada una de las oportunidades, ya que al ser tan selectivo uno puede encerrarse mucho en una idea, entonces cada oportunidad es valiosa. Y expresándome a través de la música y el teatro, que es lo que más me apasiona, Sí, creo que tengo las herramientas necesarias. Como dije, creo que siempre aproveché a cada profesor al máximo, sacándole el jugo, preguntando todo lo que pude preguntar, llegando creo que excesivamente temprano a todas partes, pero siempre estuve ahí y eso es algo que voy a seguir haciendo y simplemente por estar agradecida de todas esas oportunidades que se me han presentado y se van a seguir presentando. Luego de haberme reprobado, de haberme echado el primer ramo de actuación, viniendo de Concepción estaba un poco perdida, habiéndome salido de otra carrera, y con mucho susto, tratando de enfrentar esa realidad, se me acerca un profesor muy querido para mí. Me lo encontré en Plaza Ñuñoa, en una circunstancia totalmente fuera de la vida académica, y me entrega gratuitamente su apoyo, dice que cree en mí, cree en mi trabajo y en mi talento, y para mí, estando en primero, fue algo que me marcó, yo creo que para siempre, porque cuando aparecen esas personas que se escapan un poco de esta masa que uno a veces no quiere seguir y te entrega ese apoyo necesario, uno encuentra un impulso que a veces no existe en uno mismo y le da para adelante, cuando es demasiado difícil. Yo creo que podría determinar como momento clave la primera semana o el primer mes de clases como estudiante de posgrado, porque inmediatamente pude notar que había una comunidad que estaba con todas las ganas y todo el ímpetu de poder trabajar, tanto en términos académicos como también fuera de la academia, en las distintas áreas de investigación, no solo en las que competían a mi área específicamente, que era la investigación en artes visuales, sino que la retroalimentación constante, que desde el día uno ya existía con mis compañeros desde otras disciplinas. Obviamente el paso por la universidad significó tomar con una rigurosidad, acorde a un posgrado, tanto la escritura académica, pero también una motivación particular, gracias a obviamente el trabajo con algunos profesores del programa, donde se puede proyectar el trabajo desde lo académico hacia la instalación de problemas públicos, que competen no solo a las artes y la cultura, sino que finalmente a cómo vivimos en sociedad. En general es una experiencia que rescato sí o sí desde acá en adelante, es un paso clave desde mi formación inicial a lo que pude hacer en el magíster, consolidé varias de mis decisiones políticas, investigativas, académicas, etc. Y en general creo que eso fue estimulado absolutamente por el excelente equipo de profesionales, tanto desde la docencia como el equipo humano que día a día uno veía, y con ello también me refiero obviamente a mis compañeros, que se transformaron no solo en colegas, sino que también en grandes amistades. Honestamente tranquilo, creo que es algo que se sabe, que el tema del arte, de la música, del teatro, es bastante complicado lo que tiene que ver con lo laboral, esencialmente, y que para poder desarrollarse se necesita mucha constancia, dedicación y por otro lado una buena formación. Y en ese sentido, por lo menos lo que ha sido la formación aquí en la católica ha sido súper sólida en lo conceptual, en lo teórico, y nada, pues eso a lo largo es una súper buena herramienta y con eso estoy más que tranquilo. Una impresión de lo que fue la experiencia del trabajo en grupo, con mis compañeros, el tema del mutuo apoyo, sobre todo en estos últimos años que han sido súper intensos, súper exigentes. Y por otra parte, buenos recuerdos de cómo funciona la universidad, o sea, que efectivamente funciona el cuerpo administrativo, los profesores, y no sé, las instalaciones, cosas de ese tipo. Bueno, gracias a la amplitud de la malla en arte, siento que como que puedo abarcar muchas cosas, que es como lo típico, dibujo, pintura, grabado, pero también áreas como fotografía y artes mediales que me gustan mucho. Entonces, siento que tengo la posibilidad de hacer múltiples cosas y no encasillarme como tal vez podría haber sido en otra carrera. Sí, sí, me siento que tengo como la capacidad de como ya solucionar muchos problemas respecto a esto, porque tengo las bases, tengo otros conocimientos que adquirí acá. Entonces, siento que es como, no sé si dice, podría abarcar muchas áreas, sí, en el medio laboral. Lo que pasa es que en primer año nos quedamos la noche a trabajar con unas compañeras acá en los talleres de grabado. Y de repente ya, entre que trabajábamos y teníamos sueño y todo, llegó un guardia a preguntarnos, oh, escucharon algo y todo. Y nosotros, no, ¿qué pasó? No, nada. Y después llegaron como tres carabineros a preguntarnos así, porque vieron algo, sintieron algo y nosotros, ¿qué? ¿qué pasó? No, es que robaron el cajero de la entrada, onda, como que lo hicieron explotar y todo. Y nosotros como, ¿qué? No, no escuchamos nada. Nos tomaron el registro y todo. Nosotros quedamos como, ¿qué onda? Pero no habíamos sentido nada. Y se fue como las noches de grabado ahí en la U. Me gustaría destacar el momento en que me di cuenta que la Escuela de Arte no es solo la institución de la Católica, sino que incluye a los estudiantes y a los docentes. Y creo que en ese momento tomé como una responsabilidad, ya que finalmente todo el discurso que uno propone como artista y lo que proyecta futuro es una responsabilidad que uno lleva a la espalda como el apellido de la Católica. Y creo que para mí, al haber entrado a esta escuela y haberme dado cuenta de eso, de que finalmente los estudiantes somos muy importantes para la continuidad de esta escuela, me quité los prejuicios de estudiar en la Católica y me lo empecé a tomar más en serio. Y creo que la universidad sí me dio las herramientas para poder elegir dentro de una diversidad de cosas para hacer en mi futuro. Y lo que más destaco, creo que es el apoyo de la docencia. O sea, tuve mucha suerte de tener una gran cantidad de profesores y profesoras que me apoyaron. Un recuerdo valioso sería cuando fui parte del Centro de Alumnos. Creo que eso marcó mucho ese año académico que yo tuve. Fue el tercer año que yo estudiaba acá. Y creo que tiene que ver con la generación. Yo entré en el año 2011 y ese fue el año en que fue la toma de Oriente. Y yo creo que eso sí marca un antes y un después para toda la Católica. Me siento un músico preparado para poder enfrentar el ámbito profesional. Siento que la universidad me ha entregado todas las herramientas que necesito para poder desenvolverme como tal. Sin embargo, como cualquier músico, artista que estudie acá en el campus, por supuesto estamos todos en proceso de aprendizaje constante. Y esto es solo un paso más dentro de todo el proceso de estudio que vamos a tener toda nuestra vida. Pero siento que la universidad sí me entregó todas las herramientas necesarias para poder partir y desenvolverme en esta carrera. El recuerdo más memorable que tengo son las clases con el profesor Jean Pierre, que es profesor de lectura y auditivo del Instituto de Música. Porque más allá de las cosas musicales que nos enseñó, de las herramientas que nos entregó, la calidad de él como persona ha sido sin duda alguna lo que más rescato y lo que más me ha quedado. Gracias a eso, por supuesto, me quedaron todas sus enseñanzas, pero la calidad de él como persona es lo que me dio de esta universidad y es lejos el mejor recuerdo. Son sentimientos súper encontrados. Primero que todo porque estudiar música, aquí en la Católica sobre todo, son muchos años. Yo empecé cuando tenía 11, 12 años y terminé a los 22. Entonces son casi 10, 11 años que estuve viviendo en este campo, el campo oriente, viéndolo crecer, viendo algunos arbolitos desaparecer, edificios, claro, aparecer también. Entonces me siento muy contento por haber terminado un ciclo y por haber empezado otro, por haber adquirido las herramientas para desarrollarme en el violín y en la música, que es algo de no parar nunca. Y que entonces es muy lindo encontrarse con que todo lo que me entregaron acá a los 11 años se puede seguir profundizando cada vez más hacia el infinito y más allá. Y por otro lado, mucha nostalgia por dejar de estar en lugares donde yo mismo fui creciendo, aprendiendo, aprendiendo, madurando, desarrollando el oído, el ojo y más que nada extrañando a las personas que hacen de este lugar súper especial. Pero lo que siempre me ha marcado, o sea, siempre me ha acordado, fue mi primera clase de teoría en unas salitas que ya no existen, con el profesor Jean-Pierre, no éramos puros niños, fue el año 2007 y la tarea que nos dio de averiguar cuántos latidos por minuto, cuántas palpitaciones tiene el corazón de una ballena y de un pajarito. Y así de nosotros también, de los seres humanos. Y bueno, yo no hice la tarea, así que todavía hasta el día de hoy tengo la duda y seguramente que estoy en deuda y lo voy a tener que averiguar. Pero bueno, eso para mí reflejó siempre como el espíritu que había detrás de todo lo que aprendí acá, que siempre fue a través de algo súper lúdico y con mucho cariño de los profesores hacia los alumnos.